Música Un saludo a todos nuestros amigos que nos están viendo de Vuelo Libre Gracias por venir a acompañarnos y a participar en este evento Gracias El primer paso es llegar aquí y ya que están aquí Hacer el salto tránsito Que vas con un instructor así como nosotros aterrizamos ahorita Se te pone un arnés que va enganchado al paracaídas del instructor Se te da unos 5 minutos de entrenamiento Vamos al avión Si se te olvida todo lo que te dijeron no importa Porque realmente nada más te dijeron lo que va a pasar en el salto Y el instructor te lo vuelve a repetir en el momento que lo necesita Y ya saltas con él un minuto de caída libre y aterrizamos Bueno es que lo que tienen, tienden mucho a compararlo con el bungee Porque ahí sienten que el estómago se queda arriba Aquí es mucho más tranquilo Porque como salimos con la velocidad del avión No es de cero incrementar Que ahí es cuando se siente el miedo a las alturas y todo eso Y además como subimos tan alto se ve como una fotografía Y no se alcanza a percibir la altura Y es más como una fotografía El paracaidismo es uno de los deportes más seguros realmente que existe Por lo que implica Hay sistemas para abrir el paracaídas en caso de llegar a cierta altitud Y no hayas abierto el paracaídas, ¿cierto? Claro que sí Ese va, se llama Cypress Va conectado al paracaídas de emergencia Se prende antes del primer salto Y en cuanto pasamos mil pies en el ascenso Se activa para que cuando vengamos en caída libre A cierta altura se abre el de emergencia Si no hayas abierto el principal Ok Hola amigos Soy Yeréndira Soy instructora de paracaidismo Cuautla Y los invito a que sigan aquí viendo Vuelo Libre Gracias Ya, toda la gente que quiera aprender aquí a saltar Bueno, puede venir con nosotros aquí al club Comunicarse a nuestras oficinas Y hacer un salto Manejamos básicamente dos tipos de salto Uno es cuando nada más quieres vivir la experiencia Si quieres vivir la experiencia Vienes y haces un salto en tándem El tándem quiere decir que vas con un instructor Van a ir juntos Van a saltar juntos Y van a aterrizar juntos Prácticamente el instructor hace todo el trabajo Y tú como pasajero Nada más te vas a divertir Es lo único que tenemos que hacer La preparación consiste en una preparación básica De 10 a 15 minutos Donde te decimos lo necesario Para que lo disfrutes más El otro tipo de salto es Si tú quieres dedicarte al paracaidismo como deporte Nosotros te podemos entrenar Hay que tomar un curso teórico Más o menos son dos días de teoría Y después ya venimos a hacer los saltos Todo esto lo podemos hacer aquí Claro, mira un salto tándem El precio es de 2.100 pesos por persona Un curso completo son 7 saltos Cuesta 15.600 pesos A partir de que terminas tu curso Cada salto el precio es de 550 pesos Incluyendo equipo, rentas Todo lo necesario para hacer el salto Como paracaidista deportivo Ya que tú estás saltando regularmente Bueno, entonces compras tu equipo Un equipo más o menos tiene que costar Alrededor de 6.000 dólares Y el precio del salto Bueno, obviamente baja a 350 pesos Cuando tú haces un salto en tándem Y quieres que te salte Firme un camarógrafo Para que tome video, foto De todo lo que está ocurriendo El salto con video te cuesta 3.300 pesos Claro, como club Como te digo Nos gusta apoyar el deporte Y darle promoción a todo esto Nosotros tenemos instalaciones en Puerto Escondido De manera regular Y también estamos en Puerto Vallarta Y próximamente en Aero Bueno, Aero Expo 2007 Ha sido un evento que ha dado Excelentes resultados 2007 no fue la excepción Tuvimos más expositores Tuvimos más aeronaves De alta tecnología en exhibición Y muchos más visitantes Naturalmente cada uno de los expositores Tiene diferentes resultados Porque se trata de empresas Que si bien son de aviación Son de diferentes disciplinas Tenemos empresas de transporte aéreo Tenemos empresas de mantenimiento Tenemos empresas de capacitación Tenemos empresas que venden aviones Que fabrican aviones Entonces es realmente un universo De actividades Pero todas ligadas al hecho De ser aviación Incluso aviación deportiva también Y recreativa Y ahorita estamos haciendo el anuncio De que la edición 2009 Se va a llevar nuevamente a cabo en Acapulco Un lugar sumamente significativo Para este evento Y que además nos va a permitir Regresar a una modalidad muy interesante Que incluye las demostraciones de vuelo Lo que es un festival aéreo Además de la exposición De productos y servicios Las salas de conferencias Y toda la dinámica de actividades De la exposición y convención internacional De aviación aeroexpo Va a ser en Acapulco En un lugar nuevo Las fechas son igual Vamos a estar en el mes de abril Las fechas van a ser prácticamente Todavía no tenemos el día exacto Lo estamos ajustando Para no caer con fechas Que nos conflictúen Como Semana Santa O Semana Spring Break Pero estamos ajustando los detalles Y pues back to basics Vamos a volver al concepto original De hacer la exposición En un centro de convenciones La gente lo pidió Hemos hecho encuestas Y la gente pide Acapulco Y regresamos a Acapulco Y esto va a ser muy interesante Porque la exposición Va a estar a menos de 7 kilómetros Del aeropuerto Lo cual es muy cerca Va a permitir una dinámica interesantísima Entre la exhibición Las conferencias Y los aviones En la parte de acción Bueno, nosotros vamos a tener La página www.aeroexpo.com.mx Ahorita esta página El que entre Puede ver la reseña De lo que fue Aeroexpo 2007 Ahí está muy bien reseñado Todo el evento Y próximamente ya va a estar La información para Aeroexpo 2009 Si te gusta la aviación Y los aviones a escala de colección Libros, videos y más Aviazone Aquí empieza tu pasión ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!